No me castigues más y el no me tortugues más Es que quiero partir luego Me voy fijando en tu figura Me voy quemando en tu mirada Se va alejando mi amargura Solo con verte suspirar Haces el juego de esta vida Nada es fácil Solo deseo provocar La calidez y la dulzura de tu boca Y así poderte enamorar Venga el sol Que nos bendiga el cielo con la luna Venga el sol Y ese tambor no me castigues más Con tu amor estoy aquí Junto a ti Yo soy feliz Junto a ti Bailando así Pecados La noche es mágica Comienzo a soñar Al fin estamos juntos Corazón con corazón Dándome a ti Dándome a ti Dándome tu amor Dándome tu amor Dándome tu amor Venga el sol Ese tambor no me castigues no me castigues más Por tu amor estoy aquí Venga el sol Ese tambor que las horas no pasen Que no huyas Venga el sol Ese tambor no me tortugues más Quédate junto a mí Venga el sol Venga el sol Ese tambor que las horas no pasen Que no huyas Venga el sol Venga el sol Venga el sol Ese tambor no me tortugues más Quédate junto a mí ¿Dónde quieres hacerlo? Vamos a hacer uno de cerca Cuéntale algo, Pato ¿Quedó? ¿Quedó bien? ¿Quedó bien?